¿Y tu pareja? ¿Dónde está? ¡Se retrasó! ¡Esa maldita no vendrá! ¡Oye, iré a servirme ponche! ¿Quieres un poco más? ¡No, esta cosa sabe a orina! Tendré que bajar mis pretensiones. ¡No encuentro a Rick! ¡No pienso pasar vergüenza en el escenario! ¡Yo soy la reina del baile y él es el rey del baile! ¿Por qué quieren arruinarme la vida? Sandy, nadie quiere arruinarte la vida. Rick debe estar en el baño. Así que cálmate. Profesora. ¿Quién soy? ¿Kacy? ¡Adivinaste! ¡Kacy! ¿Viniste? ¡Vine! Sí, cambié de opinión. ¿Quieres ponche? Sí, gracias. Estuve pensando en lo que dijiste y tienes razón. Es el baile de graduación, así que... Estoy tan feliz de que hayas venido. Hola, mi amor. Hola. Hola, John. Hermosa, ¿nos das un minuto a solas? Porque me gustaría disculparme con él también. Solo será un minuto. Ok. ¿Ok? Sí. Te llevaré otro vaso. ¡Adiós, John! ¿Acaso intentas pasarte de listo? Te dije que no te acercaras a ella, pero no quieres darte por vencido, ¿no? ¿Cierto? ¿Y quieres que te diga algo de la chica de tus sueños? No solo vino conmigo, y no contigo, sino que también me la voy a coger. La llevaré a mi casa y vamos a coger por todas partes, solo porque puedo. Y sin importar lo que ella haga, siempre volverá conmigo. ¿Qué opinas de eso, idiota? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Ah, Inca! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Fuérate, hijo de puta! ¡¿Qué hiciste?! ¡Hency! ¡Yo no hice nada! ¡Él empezó! ¡¿Por qué tenías que pelear?! ¡Idiota! ¡Golpeas como el marica de tu novio! ¡Yo no hice nada! ¡Él empezó! ¿Qué mierda le pasa? ¡La boca! ¡Es la segunda vez que debo lidiar con tus tonterías hoy! ¡Lárgate! ¡No voy a tolerar este comportamiento! ¡¿Cómo mierda no lo ve?! ¡Largo! ¡Él empezó! ¡Largo! ¡No hice nada! ¡Ya no aguanto! ¡Esta porcaría! ¡La escuela! ¡Apesta! ¡John! ¡Espera! ¡Ven acá! ¡Espera! ¡Ven acá! ¡Qué locura! ¡John! ¡John espera! ¡¿Puedes parar?! ¡John! ¡¿Qué, Casey?! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Lo lamento! ¿Lo lamentas? ¿Qué lamentas? ¿Lamentas que me culpen por todo o que tú no me lo hagas? ¡Que tu novio sea un maldito cabrón! ¡O lamentas ser tan estúpida como para no darte cuenta! ¿Es eso? ¿Eh? ¡Vas a tener que hablarme claro porque me explota la cabeza! ¡John! ¡¿Qué mierda quieres?! ¡Él es el peor ser humano de esta puta escuela! ¡Y tú eres la mejor! ¿Cómo puede ser? ¿Eh? ¡No! ¡En serio! ¡Quiero saber cómo es el proceso que hay en tu cabeza! ¿Cómo es que me ignoras a mí? ¡Alguien a quien conoces de toda la vida! ¡Alguien que te trataría como una reina! ¡Y te vas con ese pedazo de mierda! ¿Por qué? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque es popular? ¡No lo entiendo, Casey! ¡Ni que fueras pobre! ¿Qué tan evidente tiene que ser? ¡Tendrías que ser una completa retrasada para no notar que te amo! ¡Todo el mundo lo nota! ¡Mark lo nota! ¿Tienes la menor idea de lo vergonzoso que es? ¡No! ¡No, claro que no! ¡Pero ya me harté! ¡Se acabó! ¡Te juro que ya no lo soporto, Casey! ¡Oigan! ¡Vuelvan a entrar a la escuela! ¡Solo estamos conversando, idiota! ¡La conversación terminó! ¡Tú y tu novia tienen que volver a entrar! ¡Ella no es mi novia, está bien! ¡Me voy a casa! ¡Alto! ¡Vuelvan a entrar ahora! ¡Ok!